Arriba esa mano Amor, amor, tú eres mi único amor Amor, amor, juntitos para siempre Tú sabes qué, contigo soy muy feliz Porque este amor nadie podrá separar Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas siempre estaremos contigo Bailando, sabroso, bailando Amor, amor, amor Para mis amigos allá en Europa En España, en Bélgica, en Suiza Amor, amor, tú eres mi único amor Amor, amor, juntitos para siempre Tú sabes qué, contigo soy muy feliz Porque este amor nadie podrá separar Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas siempre estaremos contigo Yo quiero que en las buenas y malas siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas siempre estaremos contigo Pasito, 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 pasito Gracias por ver el video.